A inicio de octubre de 2018, el régimen de Daniel Ortega instauró el estado de sitio policial al prohibir las marchas cívicas a través de un ilegal decreto policial. Los organismos internacionales de derechos humanos comprobaron que Ortega estableció un estado de excepción de facto al suspender los derechos constitucionales como la libertad de reunión y movilización y las libertades de prensa y expresión. Y durante todo ese tiempo ha gobernado el país por las vías de hecho, mientras la crisis económica y social se profundizaba hasta que llegó la pandemia del coronavirus y le dio el golpe de gracia a la credibilidad de la dictadura ante sus propios partidarios. El objetivo del estado de sitio era aplastar la protesta cívica, someter, corromper y dividir a la oposición e imponer una falsa normalidad a punta de la represión policial. Sin embargo, dos años después, al anunciar nuevas leyes punitivas, el régimen está reconociendo el fracaso del estado policial porque no solamente no logró aplastar la resistencia cívica, sino que ahora esta está más organizada en todo el país, en el exilio y hasta en las prisiones. Ortega amenaza con aprobar en los próximos 15 días la pena de cadena perpetua, la ley mordaza y la ley de presuntos agentes extranjeros para imponer castigos de cárcel contra la mayoría azul y blanco que representa a más de tres cuartas partes del electorado. Pero en realidad el régimen no necesita imponer estas leyes para reprimir, para perseguir a los opositores y encarcelar a los ciudadanos. Ya lo hizo antes sin ninguna ley, y estas leyes inconstitucionales no le brindarán ninguna legitimidad para seguir reprimiendo. La redacción de Confidencial y esta semana, por ejemplo, fue asaltada y confiscada de facto por la policía desde hace casi dos años, sin ninguna ley ni orden judicial. Y a pesar de la censura televisiva, aquí estamos, informando la verdad, igual que toda la prensa independiente en Nicaragua y en el exilio. De manera que no importan los juicios penales como el que se ha impuesto contra Calúa Salazar en la Costeñísima, o el embargo fiscal contra Canal 12, o la persecución contra los periodistas, porque con o sin ley mordaza, el régimen ya perdió la batalla por la verdad. La última encuesta de Sid Gallup, que comentaremos más adelante en este programa, demuestra que la mayoría de la población no le cree a la mentira oficial sobre la COVID-19, porque las propias cifras del Ministerio de Salud sobre los fallecidos por neumonía y COVID desmienten el discurso de la vicepresidenta Murillo. Y por eso cada día se reduce el apoyo político para Ortega y el FCLN, aún entre los empleados públicos, civiles y militares. Por eso la ley mordaza está dirigida especialmente a amenazar a los servidores públicos honestos y profesionales, porque todos los días, desde el mismo gobierno, se está filtrando a la prensa y a los ciudadanos los actos de corrupción pública y la verdad sobre la información que el régimen pretende ocultar. Y a pesar de las amenazas de cárcel contra los ciudadanos, la dictadura seguirá perdiendo la batalla de la verdad en las redes sociales, porque una minoría represiva no puede controlar el ejercicio masivo de la libertad de expresión cuando los ciudadanos están decididos a usar las nuevas tecnologías de información para divulgar la verdad. De manera que estas leyes son más bien un síntoma de la derrota política y moral del régimen. Como lo confirma la encuesta de Sid Gallup, Ortega solo tiene el apoyo de un 20 a un 25 por ciento de la población y no se puede mantener en el poder sin la represión policial y paramilitar. Un régimen que al imponer estas leyes punitivas está confirmando que con Ortega y Murillo no hay ninguna salida para el país. La salida política es sin Ortega y Murillo y su cúpula represiva. Y eso solo será posible con más presión política nacional y más presión diplomática internacional, hasta lograr su salida y la negociación con el partido de gobierno de una reforma electoral para despejar el camino hacia unas elecciones libres.